Yo he visitado el 98% de los pueblos jóvenes de Lima. El 99% de los pueblos aceptados por el terrorismo. Recuerdo los pueblos a los que no puedo llegar por razones meteorológicas. La priorización de la lucha contra el terrorismo era tenida en cuenta por todas las reparticiones del Estado. Ministerio de Economía, Transporte, Defensa, Salud, Educación, etc. Por todos. Incluido el CIN. Entonces cuando había una necesidad, una emergencia, que se yo, para atender los casos de atentados. O la situación en particular de este caso de una infraestructura dañada muy cerca del Palacio. Eso no podía quedar ahí cinco o seis semanas. A satisfacción de los terroristas, había que repararlo inmediatamente. Y esa era la respuesta del gobierno. Y entonces efectivamente se conseguían los recursos. Por ejemplo, en estos casos del CIN. En otros casos provenía de las donaciones japonesas, que no eran nada desdeñables. También debo decir que la modalidad de mi despacho era muy peculiar. No tenía esas reuniones con los ministros regulares, excepto al comienzo de mi gestión. Y la mayor parte de las coordinaciones con los ministros se hacían vía telefónica, cuando no se podía obviar al contacto directo personal. Hacía unas 50 llamadas telefónicas promedio, por día, incluso sábado y domingo. O si no me llevaba a los ministros a esos viajes. Y ahí conversábamos. Efectivamente, yo hacía visitas de acciones cívicas. Y el día de hoy se mencionó tres casos. Bretaña, Ayán, Cahuancaya. A los Ayán y Cahuancaya los he visitado no menos de diez veces. Había que apoyarlo. Habían sido aniquilados no menos de 20.000 ayánincas. Y había que rescatarlo de esa situación. Bretaña lo he visitado no menos de tres veces. Y a las comunidades nativas de los alrededores. A Huancay he visitado, aquí en la Serranía de Lima, quizás diez o quince veces. He visitado, además, todos los pueblos alrededor de Huancaya. Pero estas acciones cívicas no consistían simplemente en entregar la ropa, entregar la cocina o entregar la lancha que se mencionó aquí a la Comunidad Bretaña. Señor, con las visitas frecuentes a estos pueblos surgían las necesidades globales y también la respuesta del gobierno a ellos. Por ejemplo, cuando yo visito las comunidades nativas de selva, veo el aislamiento en que se encuentra y la falta de posibilidades de agenciarse recursos económicos porque simplemente llevan sus cargas, su cosecha en los pequepeques, con altísimo costo. De ahí surge la idea de la necesidad de diseñar y construir lanchas de dos toneladas de capacidad como si fueran camioncitos.